Música Docente Uniquindiano, bienvenido. A continuación explicaremos cómo cambiar el rol desde la gestión docente en un curso en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales. Para continuar accedemos al curso. Recuerde que para hacer cualquier tipo de gestión sobre nuestro curso es necesario activar edición. En el siguiente ícono desplegamos las opciones activar edición. Luego de realizar cualquier gestión sobre las actividades o recursos que tiene nuestro espacio académico podemos comprobar cómo visualiza el curso un estudiante a través de la siguiente opción. Para activar el modo y cambiar el rol y visualizar las actividades desde la vista del estudiante debemos dirigirnos inmediatamente a nuestro nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla. Daremos clic, desplegamos las opciones, elegimos cambiar rol a. Inmediatamente el sistema nos muestra la siguiente información. Allí podemos elegir dos tipos de roles en los cuales podemos realizar la respectiva verificación. Para nuestro caso cambiaremos el rol a modo estudiante. Al dar clic en el ícono estudiante nos permitirá ver todas las actividades y recursos tal cual lo puede ver un estudiante en la plataforma. De esta manera podemos acceder a las actividades y comprobar cómo funciona cada una de ellas y cómo se está presentando a cada uno de los estudiantes. Esta opción que tienen los docentes para cambiar el rol es muy importante ya que nos permite comprobar el funcionamiento de las actividades y recursos que programamos en Moodle antes de activarlas y presentarlas directamente a los estudiantes. Recuerden, al momento de activar el rol como estudiante el sistema nos emite una alerta en la parte superior de la pantalla como esta. Actualmente está actuando con el rol diferente. Para regresar al rol normal y poder hacer gestión o edición sobre el curso debemos dar clic en el botón volver a mi rol normal. Así regresamos al rol docente y tenemos todas las opciones de configuración y gestión de nuestro curso. Hasta aquí la explicación de cómo gestionar nuestro curso y cambiar de rol en el sistema en la plataforma SAP Servicios Aulas Virtuales.